El Dot Wash es el primer reloj basado en el sistema Braille que permite a las personas con discapacidad visual utilizar las nuevas tecnologías de comunicación con privacidad e independencia. Este reloj se puede conectar a cualquier smartphone para recibir y enviar mensajes de redes sociales. También indica el nombre del contacto de las llamadas y cada notificación es percibida por los usuarios gracias a una ligera vibración en su muñeca.